¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos desde la NBA Shield Tablet K1. Estamos acá con el mando 2017 porque vamos a probar un interesante juego acá de la categoría Android. A ver, lo tenemos por acá, se llama Sigi. Es un juego indie que también está disponible para la Nintendo Switch y por supuesto también está en la Google Play Store de Android TV, es decir, que lo pueden comprar desde la NBA Shield TV. Vamos a ajustar algo por acá. Vamos a ver si me lo permite. Ok, vamos a mover la cámara. Ok, este juego es compatible con nuestros Game Pack, no solamente el de NBA Shield, cualquier Game Pack que tengamos en nuestro dispositivo Android no los va a detectar sin ningún problema. Vamos a dar acá, nuevo juego. Ok, vamos a ajustar el volumen. Y bueno, ya de una vez comenzamos, como pueden ver, sin ninguna introducción. Vamos a saltar acá, salta con el botón A. Ok, con X rompemos lo que son los cofres, tiramos esta espada con el botón X. Y bueno, como les estaba diciendo, este juego está disponible para la Nintendo Switch también. El juego tiene un costo de 4,99 dólares, es decir, 5 dólares en total. Y como les dije, también al principio está disponible en la Google Play Store de NBA Shield Android TV. Así que desde ahí directamente lo pueden comprar. Y algo curioso, como pueden ver en la pantalla, salen comandos táctiles como si lo estuviéramos jugando de manera táctil. Pero no, estamos con nuestro Game Pack 2017 de NBA Shield. Este juego es bastante recomendado, incluso tiene muy buena calificación en la Nintendo E-Shock. Y bueno, este tipo de juegos también es bastante bueno tenerlos en nuestro dispositivo Android. Acá podemos ver un mapeado ya completo al estilo de Mario World o Super Mario Bros. 3. Ese género de aventuras, género de plataformas que nos van guiando todo el desarrollo, toda la historia mediante un mapeado de mundos. Vamos a ver acá, estamos agarrando monedas, algo muy habitual en los juegos de plataformas. A ver, esto es un enemigo. Ok. A ver. Bueno, nosotros hemos conseguido probar este juego totalmente gratis. Y lo vamos a dejar para que nuestros miembros puedan descargarlo desde nuestro sistema de descarga sin ningún costo. Para que puedan probarlo y si les gusta puedan comprarlo y así apoyar al desarrollador. A ver, no puedo matar este enemigo. Bueno, lo voy a dejar. Y bueno, fase completada. Ya sabemos que cuando llegamos al carrito la fase está completada. Los gráficos parecen estar ambientados en 16 bits. No estoy muy seguro en 16 bits porque tenemos la profundidad también de los escenarios que nos daban la mayoría de juegos de 16 bits en la época. La música muy retro también. Ok, vamos a ver. Ok, excelente. Hasta ahora solamente hemos... Uy. Recolectado monedas. Y cargarnos a los enemigos. Hemos ya visto tres diferentes tipos de ataques. Vamos a ver, acá abajo hay algo. Ok, es como una zona secreta. Acá nos dice un letrero de salchichas. Vamos a ver qué hay más adelante. Estos son como los puntos de control. Estos que vemos acá. Ok, vamos a dejar esos enemigos en paz. Vamos saltando. Y bueno, las fases son bastante fáciles al principio. No sé cómo serán más adelante. Son bastante cortas también. Aquí vemos cómo vamos completando. 1, 2, 3, 4, 5. Son bastantes niveles en este primer mapeado. Estamos en el nivel 3. Vamos a ver qué tal. Y bueno, como les dije, este juego tiene muy buenas críticas de usuarios. Muy buenas puntuaciones, mejor dicho, en la Nintendo eShop. Creo que también está disponible para las otras plataformas. Como PlayStation 4. Y por supuesto Steam. Nosotros lo hemos instalado también en la NVIDIA Shield Android TV. Y va perfectamente. Pero hoy quisimos traerlo al canal mediante la NVIDIA Shield Tablet K1. Ya que quisimos retomar bastante este dispositivo a petición de los usuarios. Y bueno, también para hacer uso de la cámara frontal de la Shield K1. Para poder tener un contacto más directo con todos ustedes. Ok, vamos a ver. Ok, ya no está el enemigo. Ya abrimos este cofre. Ah, ok. Puedo reventar los faroles. No me había dado cuenta. Y bueno, monedas. Monedas extra. Vamos a ver acá. Jaja. Hay un texto ahí. Uy. Creo que abajo hay algo. Excelente. Este juego me recuerda un poco a Dandiman en el apartado de los escenarios secretos. Dandiman es un muy buen juego también que vale la pena. Y es totalmente gratis en la Play Store. Uy. Ah, bueno. Ok, le puedo caer encima. Sí, verdad. Y bueno, ya el nivel 3 completado. Acá abajo en la descripción de este video les vamos a dejar una información importante para los interesados que quieran obtener este juego en su dispositivo Android o su NVIDIA Shield TV o en su NVIDIA Shield Tablet. También es compatible con la portable. No hemos probado, pero al tratarse de un juego meramente sencillo y basado en los 16 bits estamos seguros de que va a ser totalmente compatible con la Shield Portable Tegra 4. Ya esto quedaría, esa prueba quedaría para otro video. Ok. Uy. Punto de control. No me di cuenta del cuervo. Creo que fue el cuervo que me mató. Vamos a ver. Uy. Y como pueden notar, los enemigos creo que son... Sí, los enemigos hacen como un sonido de pedo porque es el título del juego. Uy. Ok. Ya creo que estamos cerca de completar este nivel. Ay. Ay Dios mío. Estamos muy cerca de morir. Uy. Ah. Y nivel completado. Vamos a ver si estamos cerca de algún jefe. Creo que no. Creo que el jefe vendría siendo allá la calavera. Nivel 5. Ok. Ya no es un mundo oscuro. Ok. Me cago, no te creo. Ok. Creo que... Ah. Ok. Estamos en un jefe. No me... Totalmente... Esto es como un subjefe. Viene siendo como un subjefe. Ya la distribución, como pueden ver, es muy parecida. A los New Super Mario. Porque tenemos a mitad de mapeado un subjefe. Y luego un castillo con el jefe de ese mapa. De ese mundo. Uy. Uy, cuervo. Uy. Ok, vamos a ver. Una eternidad más tarde. Ok. Uy. Uy. Uf. Cerca. Uf. Uf. Oh, he perdido todas las vidas Bueno, voy a dejar este video aquí para no extenderlo más Esto es Sigi Desde la Nvidia Shield Tablet K1 Recuerden apoyar el video con un buen like Cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios Y si no están suscritos, están cordialmente invitados a que se suscriban Para que sigan apoyando esta comunidad Y bueno, será hasta un próximo video